¡Suscríbete al canal! Y no he podido recuperar absolutamente nada, como vais a ver aquí Este es el último guardado del Sony Vegas Y el último guardado del Sony Vegas pertenece al vídeo que habéis visto ayer Al vídeo de ayer Yo había terminado de hacer toda la renderización y demás ¡Pum! ¡Crashedito! ¡Pum! A empezar el vídeo nuevo Y ya no me da tiempo, porque estoy grabando esto, de hecho, en mi stream en Twitch Así que, esto era solo un aviso para deciros que hoy no hay vídeo Igualmente tengo que, aparte de subir este aviso para avisaros y demás Es para que el algoritmo detecte que estoy subiendo todos los días vídeo a la misma hora y demás Pero, básicamente, mi puto Sony Vegas, de hecho, ahora no responde No lo veis ahí arriba porque no... ¡Uh! Vale, no respondía justo para la carga Pero, básicamente, si yo cargo mi último guardado Me pone el último vídeo que hice Así que, su puta madre Nada, era para avisaros Y os espero mañana con... Esta vez ya sé que sí Porque me voy a asegurar esta noche de tener el vídeo 100% bien Y no hacer la última hora y demás Con el próximo vídeo Así que nos vemos a la próxima Hasta luego ¡Adiós!